¡Viva la mañana! ¡Continuamos! Buenos días, bienvenido. El tema ortodoncia lingual. Muchas personas a lo mejor no tienen idea de lo que vamos a hablar. ¿En qué consiste? Definamos. Bueno, buenos días y un saludo muy cordial a todo nuestro equipo de trabajo en OrthoCenter, a todos nuestros pacientes y a todos nuestros doctores referidores. Bien, ortodoncia lingual es un término para los brackets, los frenos que van por dentro a nivel de la lengua, en el paladar. Aquí tenemos una imagen. La ortodoncia lingual fue desarrollada o inventada en Japón por Kinja Fujita, un ortodoncista, y al mismo tiempo fue desarrollada en los Estados Unidos. En Japón fue desarrollada por los deportes, porque había mucho contacto, mucho el karate, el judo, todas las artes marciales. Entonces los pacientes que andaban brackets vestibulares o brackets por fuera, se lastimaban los labios. Ese fue el verdadero desarrollo de la ortodoncia lingual. Sin embargo, en los Estados Unidos, el doctor Cramen Kurs, que fue un doctor de la UCLA, tenía su clínica en Beverly Hills. Y él tenía mucha gente de importancia, muchos autores, muchas actrices. Entonces le exigían a él que quería ortodoncia, querían enderezarse sus dientes sin mostrar brackets, sin mostrar nada al frente, por la foto, por la televisión, etc. Entonces él también desarrolló unos aparatos que iban adentro de los dientes, para no mostrar brackets. Entonces básicamente la ortodoncia lingual surge en 1970. Es decir, esto no es nuevo. Del 70 al 2013, ¿cuántos años? Son 40, 43 años de desarrollo de ortodoncia lingual. Pero se ha venido perfeccionando, me imagino. Se ha venido perfeccionando. De hecho, antes, muchos ortodoncistas exigían, muchos pacientes exigían ortodoncia lingual. Y se comenzaban con los brackets linguales, pero la falta de desarrollo que hubo, la falta de investigación, los ortodoncistas quitaban los brackets linguales y los ponían después por afuera. Sin embargo, hoy es una de las técnicas que más se utilizan en Europa y está tomando un nuevo auge en los Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia, conductor, en esto, con respecto al tiempo que insume para lograr resultados, con respecto a qué se... Bueno, la parte estética ya la dijiste. O respecto a molestias o cuestiones colaterales que pueda tener por el hecho de estar dentro. Yo estaba hablando antes de la entrevista y le decía a una de las conductoras que tiene brackets, me decía, mira, pero eso es muy molesto por la parte de la lengua. Y yo le decía, ¿y qué pasa si hubiesen inventado primero la ortodoncia lingual y después la ortodoncia por fuera? Entonces todo el mundo iba a decir, ¿cómo voy a poner brackets? ¿Me van a molestar los labios? Mira, Daniel, la molestia es igual. Incluso yo tengo pacientes que han utilizado brackets por fuera, que no han utilizado sus retenedores y se les ha mal posicionado los dientes. Entonces les pongo ortodoncia lingual porque ellos ya no quieren mostrar brackets. Ellos me dicen que la molestia es menor. Todo depende también del tipo de brackets lingual que se le coloque, porque hay varios tipos linguales, varios tipos de brackets linguales. En este caso les he venido a mostrar aquí los brackets 2D. Estos brackets 2D son los brackets más pequeños que existen. Son los brackets menos amplios o más delgados que existen. Por lo tanto, la molestia es sumamente mínima. Es mínima. Es mínima. Esto, doctor, uno quisiera preguntarle, ¿cómo decide un especialista cuál método utilizar? Si es solo elección, digamos, del paciente, lo que prefiera, lo que le sea más cómodo. Y segundo, mi pregunta sería el material. Es decir, ¿es un material que requiere también estarlo apretando cada cierto tiempo? ¿Es la misma mecánica? Dos cosas que tenemos que decir. ¿Quién decide el qué? Cuando tú te vas a hacer un tratamiento, si tú tienes un cargo, un licenciado, un ingeniero, que tú vas a hablar en televisión, etcétera, etcétera, que tienes mucho contacto con las personas, necesitas... El paciente nos dice a nosotros, mire, yo necesito ortodoncia, pero no quiero mostrar nada. Entonces, tú ya sabes que tienes que utilizar ortodoncia lingual. Me preguntaban también si para todos los casos puede utilizarse ortodoncia lingual. Y yo te puedo responder claramente que sí. Podemos utilizar ortodoncia lingual para casos leves, moderados o severos. Inclusive, para hacer extracciones, yo puedo utilizar ortodoncia lingual. La pregunta que no me respondiste, y no sé si fue por evadirme el multo, en ese caso voy a quedar mal porque te voy a volver a preguntar, es si el tiempo de logro de resultados es exactamente el mismo, si es diferente. Digo, porque a veces en pro de la estética se sacrifican otro tipo de cuestiones. Mira, cuando hay extracciones, el tiempo puede ser igual o un poquito mayor. Cuando hay extracciones. Cuando hay residivas, ¿qué es una residiva? Una residiva es, tú ya usaste brackets, tú ya usaste tratamiento de ortodoncia. Y no te colocaste los retenedores, se te olvidó, se te cayeron, se te perdieron, etcétera, etcétera. Y tienes un leve apiñamiento, de leve a moderado. Y el tratamiento puede ser menor. Depende del tipo de bracket que utilices. Por eso, regreso al tema del tipo de bracket que se utiliza. En la actualidad, para los casos de residiva, para esos casos de que se vuelven a mal posicionar, nosotros estamos utilizando una técnica desarrollada en Italia y perfeccionada en Alemania. Entonces, estos brackets se llaman bracket 2D. ¿Qué es lo que son estos brackets 2D? Estos brackets no utilizan elásticos, no utilizan ulitos, sino que utilizan un sistema de alas que es progresivamente que yo voy apretando según lo que yo voy a necesitar. Yo tengo el caso de Roberto, que nos tardamos cinco meses en el tratamiento. ¿Qué es este? Y este es el caso que usted menciona, ¿él ya había utilizado? No, él no había utilizado nunca y tenía apiñamiento. Entonces, vamos a mostrarlo. Acá, y tú lo describís. Entonces, Roberto llegó al consultorio. Ese es el caso, ahorita lo estamos viendo en pantalla. Caso clínico de Roberto Acosta. En donde ahí, como ven, son los registros iniciales del paciente. Ahí está, ahí lo fichamos bien, como que es la PNC, pero está bien fichadito. Veamos el apiñamiento inferior que tiene. Los incisivos inferiores están muy apiñados. La siguiente. Vean la fecha. Ahí está 6 del 11. Ahí está el mismo registro. Cuando él tiene una semiapertura, vean los incisivos inferiores que tienen mucho apiñamiento. Cuando él se reía, cuando él hablaba, mostraba ese apiñamiento. La siguiente. Vamos a ver, estos son los registros que se utilizan. Utilizamos todo digital. La panorámica, la cefalométrica, la incisivos. La radiografía. Es pero por dentro aquel, ¿verdad? La radiografía digital tiene del 70 al 90% menos de radiación. Ok. Lo que queremos. Es mucho más seguro. Es más seguro. La siguiente. Vamos a ver, este es parte del estudio de angulaciones y posicionamiento que se hace para ver cómo están los huesos y cómo están los dientes en sus ángulos. Vamos a ver la que sigue. Es parte del estudio digital que en OrthoCenter nosotros realizamos. Van a ver ustedes entonces en la figura que sigue, cómo iniciamos el tratamiento. Esa fue la colocación de los aparatos. Ahí estamos colocando todos los aparatos. Son sumamente delgados. La molestia es mínima. De hecho, él cuando hablaba no se le notaba. En el hablado. Y en el hablado. Se le iba a preguntar. Aquí, comenzamos el mes 8, colocamos los brackets. El mes 10, dos meses después, vean el movimiento. La siguiente, a la par, inferior, tres meses después. Miren cómo está en tres meses. No utilizamos elásticos, lo que permite que no exista fricción. Es decir, el tratamiento es sumamente rápido. Cinco meses después, el tratamiento está finalizado. En cinco meses, yo realicé ese tratamiento. Bueno, realizamos en OrthoCenter y en nuestro equipo. Y a los seis meses, estábamos listos para quitar los brackets. Entonces, ahí vamos a ver una comparación después. La siguiente. Ahí está, seis meses después del tratamiento. Entonces, tenemos en las próximas imágenes, una comparación del antes y el después. Ahí está el resultado final. Entonces, ese es el resultado que podemos lograr. Yo tengo una pregunta. En este trayecto, digamos, en este caso particular, son cinco meses. ¿Cada cuánto es el chequeo que se tiene que hacer con el especialista y el apretar las piezas o cambiar? Excelente pregunta. Con esta aparatología de ortodoncia de autoligado, las citas incluso pueden ser no mes a mes. Ahí ven ustedes, seis meses después, el antes y el después. Entonces, estas citas pueden ser cada dos o cada tres meses inclusive. Yo puedo en seis meses ver al paciente dos o tres citas. Entonces, ¿por qué? Porque ya no estamos utilizando elásticos. En los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, esa es la nueva tecnología que se está utilizando. Y en El Salvador, pues, Ortocenter la tiene. Qué bueno. Qué bueno, definitivamente que existe esta alternativa. Y lo más importante de todo esto es dar las coordenadas, si te parece chiquita, para que la gente pueda contactar con el doctor. Excelente. El doctor Douglas Escobar, Ortocenter, teléfono 2235-2978. ¿También tiene tres sucursales? Sí, estamos en la Buenos Aires, Colonia de Buenos Aires, allá por donde están todos los médicos. Estamos en Multiplaza, a la par de TACA y estamos en Santa Ana, frente al INSA. Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Douglas. Muy amable. Vamos a vender. Ya venimos.